Bueno, estamos aquí con el Benjamín B, que se ha llevado la victoria contra el equipo isleño. ¿Y qué? ¿Qué os ha parecido este torneo? Un poco difícil. Pero bien. Sí, pero bien. ¿Os habéis divertido jugando, que es lo más importante? Sí, sí. Y tú, bueno, Rodrigo, dos goles. ¿Qué? Te ha faltado uno para llevarte el balón a casa, ¿no? Sí. ¿Y qué? Rodrigo, ¿el próximo qué? ¿Cuántos goles va a marcar? Tres. ¿Tres? Venga. Bueno, estamos aquí con el capitán de la selección gaditana, Levín, campeón. ¿Hugo? ¿Qué tal, Hugo? Bien, ¿y tú? Yo bien, pero aquí el que está haciendo las preguntas soy yo. Si no me equivoco, has marcado dos goles en la final, ¿no? Sí, he marcado dos goles, pero el trabajo es del equipo. Yo podré haber marcado dos goles, pero el trabajo es del equipo y eso es todo. ¿Y qué? ¿Este año qué? Este año, pues, voy a vivir muchas experiencias con el Cádiz. Y sobre todo disfrutar, porque en mis últimos años fútbol siete. Y ya está, pasarlo bien, a disfrutar y a forzarse mucho. Muchas gracias, tío. Bueno, estamos aquí con el equipo del San Fernando. ¿Qué? ¿Cómo os lo habéis pasado, chavales? ¡Bien! ¿Tenéis ganas de jugar el siguiente partido? ¡Sí! Y el siguiente, por lo menos, lo ganaréis, ¿no? ¡Sí! Se habéis quedado a un gol en el último minuto, pero lo importante aquí, ¿qué es? ¡Divertirse! ¡Divertirse! Exactamente, señores. Con estos valores nos quedamos con el Club Atlético San Fernando. Estamos aquí con los alemines A y B del Granada y de la Antequera. Y bueno, chavales, ¿cómo os lo habéis pasado? ¡Bien! ¿Qué? ¿Estáis disfrutando mucho de este torneo? ¡Mucho! Bueno, ¿cuántos partidos quedan a ustedes? A los dos. ¿Y a ustedes? Tres. Tres. ¿Tres? Y bueno, esperemos en la final, ¿no? A los dos, ¿no? ¡A ver! Bueno, aquí estamos con los dos alemines, que se lo están pasando muy bien en este torneo de la cantera de Jerez. Bueno, estamos aquí con Sergio, capitán de la selección gaditana, que se ha proclamado campeón de la categoría Benjamín. ¿Cómo os sentís? Bien, primer título con la gaditana. Y el equipo muy bien. ¿Cómo has visto a tu equipo jugando? Bien. ¿Qué destacarías de ti mismo, para que te vean quién te ojee? Pues hacerlo bien, pelear y hacerlo bien. ¿Y tú de qué equipo eres? De San Roque. Bueno, aquí estamos con David, el hijo de nuestro míster. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te lo estás pasando este día? Bueno, ya creo que estamos eliminados y, bueno, me... Pero bueno. Pero contento. Pero bueno, has disfrutado, ¿no? Sí. Te ha vuelto todavía un partido, ¿no? Sí. Me ha dicho un pajarito que tenía muchas ganas de este torneo, ¿no? Sí, sí. Pero el próximo, ¿qué es? ¿Lo juegas con el Jerez o sigue con el Espartina? Con el Espartina. Tú siempre, ¿no? Con el Espartina, ¿no? Sí. Tú estás fichadísimo ya para el Espartina, ¿no? Sí. Pues bueno, aquí estamos con David, que se lo está pasando muy bien, aunque esté eliminado, pero bueno, no pasa nada. ¿Lo importante qué es? Divertirse. Divertirse y jugar. Exactamente. Bueno, estamos aquí con Jonathan y Hugo, capitán y entrenador de Granada Alevín B. ¿Qué? ¿Cómo habéis visto este torneo? ¿Os ha gustado? Sí. Sí, mucho, mucho. Buen nivel. ¿Y qué? ¿Tú qué has visto? ¿Qué crees que os ha faltado en la final? Pues tirar más para meter más goles. ¿Os habéis quedado ahí a punto? Porque yo he visto ahí que os ha faltado una para meter el 4-3, eso hubiese prometido más atrás a la selección gaitana. ¿Tú crees que si hubiese metido ese gol lo hubiese ganado? Sí. ¿Y cómo te esperaba este torneo? ¿Te lo esperabas así de ese nivel o menos? La verdad es que me ha sorprendido el nivel, me ha gustado bastante. Hay niños muy interesantes, sobre todo a la selección gaditana, que tiene niños que son buenísimos, buenísimos, me han encantado. Y nada, hemos disfrutado mucho y bueno, un premio llega a la final. Pues nada, muchísimas gracias. Le damos desde aquí las gracias a Granada por haber venido a este torneo y que el año que viene vengan otra vez. Sí, por supuesto. Siempre. Bueno, aquí estamos con David Sánchez, míster del primer equipo del Jerez. Bueno, David, ¿qué te ha parecido este torneo? Primero, felicitar a la organización, que ha sido espectacular. Después, como padre de un hijo que ha venido como miembro de la Espartina, pues los padres se han ido encantados porque ha sido todo muy bonito. Y ahora, pues, entregar el trofeo, pues, para mí es un placer, la verdad. Me siento muy contento, muy orgulloso de pertenecer a este club. Tiene unos valores muy importantes y a partir de ahí, pues, pues, muy feliz porque al final soy entrenador del primer equipo y sé que estoy en un sitio en el que me siento muy identificado, me siento como un club mío a pesar de poco tiempo que llevo y agradecerle el día que ha pasado hoy, tanto yo como mi familia, porque ha sido espectacular. Eso es lo que te iba a decir, que antes hemos entrevistado a tu chico y nos ha dicho que estaba súper emocionado por jugar esto, que estaba un poco triste porque ya estaba eliminado, pero que se le había pasado enorme. Demasiado, demasiado, ha estado demasiado contento porque él, pues, bueno, pues, de pequeño a mamar fútbol por estar al lado mía, ha estado muy cercano siempre a mí y yo creo que hasta el final es muy joven, la ha superado un poco la situación porque él tenía muchas ganas de hacerlo bien y, bueno, al final hemos encontrado un nivelazo en todas las categorías, me he encontrado equipo y jugadores muy buenos, la verdad. Ha sido un placer verlo porque he visto jugadores muy, muy buenos, que tienen mucho futuro aquí en Cádiz, en Andalucía y a partir de ahí le he dicho que el fútbol se trata de eso, de seguir mejorando y ha sido un aprendizaje para la Espartina, para que se den cuenta del nivel que hay, para mí como padre, porque lo he pasado muy bien, con tanto con mi mujer, la verdad que eso, tengo palabras de elogio, hemos pasado un día muy bueno en Jerez, yo no soy, yo soy sevillano, pero me siento parte de Jerez, me siento parte de este club que, como he dicho antes, los valores son muy importantes y son muy grandes e intento ser ejemplo también para todo. Y nada, felicitar a los entrenadores de todos los equipos porque han hecho un trabajazo, los equipos están muy bien trabajados, hoy en día es un gremio que todo el mundo va a hacer muy bien y felicitar a los entrenadores que también es difícil el trabajo que hace con chicos tan jóvenes, que son difíciles, que captan las cosas muy complicadas y tienen un valor enorme. Pues nada, muchas felices a ti y feliz año. Nada, gracias a vosotros, feliz año a mi club y que vaya bien, muchas gracias.